¡Gloroso Dios, victorioso guerrero! ¡El rey de reyes, príncipe de mi amor! ¡Y fue una vez, fue tan solo una vez, lo vi correr! ¡Cuando por parte a mí, en sus manos me tomó! Mi cabeza cayó, me dijo, me lo di, me levantó Y un cariño secó, concentró, retornó ¡Que yo estoy tan que te invoando! ¡Gloroso Dios, Dios corrió! ¡Gloroso Dios, Dios corrió! ¡Cuando dejé mi hogar! ¡Gloroso Dios, eterno! ¡Gloroso Dios, eterno! Y fue una vez, y me puse el amor, y lo pido reír Un poco corrió hacia mí, y sus manos me tomó Mi cabeza acarició, me dijo, ven a mí Me levantó, y un cariño secó, con un muro de su voz Y me estoy, ya que sigo amando a vos Con su amor me socorrió En la villa yo caí, y Dios corrió Y yo lo vi en fin Y yo voté hacia Él Que sentente, justo a Dios, mi camino a Dios Y ahora sé que no es que ella no quiere irme, Señor Cuando volvió hacia mí, en sus manos me robó Mi cabeza en cariño me dijo, ven a mí, me llevo en todo Tu cariño en cariño me dijo, ven a mí, me llevo en todo Tu cariño en cariño me dijo, ven a mí, me llevo en todo Tu cariño en cariño me dijo, ven a mí, me llevo en todo